De la noche a la mañana, de repente me encuentro con mensajes que me sorprenden, no porque no quisiera que fueran verdad, sino porque no veo que lo sean. Y me refiero a lo que fue a decir el día de ayer el secretario de Gobernación a Michoacán, cuando dice que la crisis de la inseguridad en el Estado ha cesado y que ahora viene el momento de hacer entrar al Estado en pleno desarrollo, que después de todo, dice, es su vocación. A veces cuando escucho ese tipo de discursos me da la impresión de escuchar a estos políticos pueblerinos que llegan a tratar de darle una especie de dulce a las personas que los escuchan y claro, con el conocimiento de que tiene esto una repercusión nacional. Yo quisiera que me dijeran en base a qué ahora ya se puede decir que ha pasado la crisis de la inseguridad en Michoacán y que, sobre todo, me pudieran decir que el tono ahora no es realmente incidido, incidido, es decir, amañado, para que en lugar de hablar ahora de la tuta, que por cierto sigue prófugo y organizando a los templarios desde diferentes puntos de comunicación con ellos, ahora el tono es mamá rosa verdusco. No, el asunto no es así, ni es por decreto, ni pienso que un problema que lleva años y años, de la noche a la mañana, vaya a desaparecer. Estas cosas que luego a veces declaran los políticos, y yo entiendo que al secretario de Gobernación le toca la obligación de decir lo que tiene que decir para poder vender o seguir vendiendo al camello, esto realmente me sorprende, las condiciones en Michoacán siguen siendo de una tensa calma, más esto no quiere decir que el problema haya pasado ni con mucho. Por otra parte, también me llamó la atención la declaración que hace ayer el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, a través de un hombre muy respetable como es el economista Jonathan Heath, dice que lo peor de la crisis económica en nuestro país ha cesado y que si viene algún tipo de descalabro de aquí y en el futuro, me imagino en lo que resta de este año, así se habla en términos económicos por años, esto tendría que ver más con un influjo de algún tipo de mala influencia económica que nos venga del exterior, ya que la economía mexicana está muy proclive a absorber todo este tipo de problemas. ¿En base a qué dice el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas que las condiciones han cambiado y estas son ya para mejorar? ¿En base a que ya pasó la discusión política? Pero los efectos de la discusión política en este momento todavía ni siquiera se pueden empezar a hacer sentir en términos positivos. ¿Qué podría ser positivo para la visión del IMEF? ¿La reforma energética? Voy de acuerdo, más esto no quiere decir que de lo que termine en el papel acabe siendo en inversiones masivas de parte de organizaciones internacionales. Ahora, ¿qué fue lo que ya terminó con la crisis que hoy nos lleva a una economía tan deprimida? ¿Que ya no hay efectos en lo que fue la reforma fiscal? Allí está y está encima. ¿En dónde están las deducciones para los trabajadores? ¿En dónde los estímulos para la inversión? ¿En dónde aquellos para el trabajo? ¿En dónde están las posibilidades de poderle cobrar algo a la indolente economía informal? ¿En dónde están las condiciones que han mejorado, por ejemplo, esta mirada de lupa de parte del SAT a través de la aplicación? Me quiero poner de acuerdo contigo, Jonathan, en el sentido de que la ley antilavado de dinero no ha venido a inhibir a la economía mexicana hasta intimidarla. Ahora, ¿en dónde han cambiado las condiciones ahora que la reforma financiera da más crédito? ¿A quién? ¿De qué estamos hablando? ¿Que la reforma educativa va a detonar? ¿Que hay un mejor turismo porque ya no hay delincuencia? El INE. ¡Qué vergüenza!